El sol aquí está caliente. El área parece que hacen turismo, cabalgatas, y aquí vemos un grupo en caballo. Este era el área donde estaba el faro, en el centro. Miren esto, se ve medio raro, porque el viento está tan fuerte que ya me la llevo una vez y no quiero que me la vuelva a llevar. Saludos a todos, espero que se encuentren muy, pero que muy bien. Hoy estamos aquí en otra nueva aventura, en el pueblo de Aguadilla. ¿Dónde estamos? Estamos en el faro o las ruinas del faro. También vamos a ver otros lugares, unos edificios abandonados, donde hay unos murales espectaculares. Así que vamos a darnos vueltas por esta área, en el pueblo de Aguadilla y sobre todo en las ruinas del faro. Así que, ¡seguimos! Bueno, hay que echarse bloqueador porque el sol aquí está caliente. Bueno, familia, vamos a caminar hacia las ruinas. De hecho, aquí hay como unas escaleras, aunque se puede bajar por el lado, que con eso no hay ningún problema. Pero entonces bajamos por las escaleras. Vamos a ver hasta dónde nos lleva este lugar. Es la primera vez que yo vengo a esta área. Y ustedes saben que a mí me gusta turistear en Puerto Rico. Así que vamos de camino hacia las ruinas del faro. Y hablando un poco de estas ruinas de la base Ramey, lugar que se caracteriza por una preciosa vista al mar, hacia el Mar Caribe y el Océano Atlántico. Siendo este el primer faro de Aguadilla, y aunque muchos ubican la construcción en el 1886, la historia data de que el proyecto se aprobó en el 1887 y se inauguró el 15 de septiembre de 1889. Fue diseñado por Enrique Gadea y construido por Pedro Tolosa. Siendo una construcción española, en el 1918 se deterioró por causa de un fuerte terremoto que azotó las costas de Aguadilla y sufriendo severos daños fue clausurado. Ya estamos en la parte de adentro y esto que está aquí, este es el famoso, ¿verdad? Donde estaba el faro. Ya lo digo, ¿verdad? Por lo redondo que es. Hay unas escaleras aquí que me imagino que esas escaleras no eran para venir hasta acá. Yo entiendo, ¿verdad? Puede ser eso. Si estoy equivocado y alguien que sepa de este lugar sabe más de la historia que yo, pueden comentar. Deja su comentario porque para mí este era el área donde estaba el faro, en el centro. Puede ser que no, como puede ser que sí, pero seguimos investigando a ver qué podemos encontrar. Es un lugar lindo, precioso, de verdad, que sí, frente al mar. Miren esto. Hermoso, familia. Aquí vuelvo a hablarte un poco de la ruina del faro de Aguadilla. Esto es un lugar histórico, emblemático en Puerto Rico. Estas ruinas se encuentran en la costa norte de la isla, en el municipio de Aguadilla. El faro de Aguadilla fue construido en el siglo XIX y ha sido testigo de numerosos eventos históricos a lo largo del tiempo o de los años. A pesar de que las ruinas ya no están en funcionamiento, siguen siendo un punto de interés para los visitantes que deseen conocer un poco más sobre la historia de la región. Bueno, lo bueno también es que aquí tenemos área de información. Aquí te habla un poco sobre estas áreas, tanto de la estructura, la verdad, de lo del faro, que ustedes pueden venir aquí y orientarse mejor de lo que yo le puedo decir a ustedes. De hecho, esto fue destruido en el 1918 por un terremoto. Y ahí estamos viendo lo que es el faro acá arriba, una foto antigua y vemos, ¿verdad?, lo que es parte de la historia de esta área de Aguadilla. También esta área parece que hacen turismo, cabalgatas y aquí vemos un grupo en caballos. Así que están disfrutando también del área. Si te encuentras en Puerto Rico, yo te invito o te recomiendo que visites las ruinas del faro en Aguadilla. Podrás disfrutar de unas vistas impresionantes del océano Atlántico y sumergirte en la historia de este lugar tan especial. Espero que esta información te haya sido útil. Mira, qué hermoso es aventurarse en estas áreas donde uno nunca había venido. Pero sin embargo, mire, interesante aquí frente al mar. Esto es hermoso para venir a pasar un buen rato, sobre todo con la familia, amistades y darse un paseíto. Ahí vemos, ¿verdad?, el grupo de la cabalgata, el caballo. Van por esa área, parece que les dan una ruta en la orilla del mar, así que eso está muy bueno. vamos a ver por acá qué encontramos. De hecho, no sé si esto tiene que esto que estoy pisando ahora aquí en el suelo tiene que ver con parte de la estructura, pero aquello que vemos allí sí es parte de la estructura. ven, ¿verdad?, que es como parte de una de las paredes, si no me equivoco, que parece que cayó en el terremoto y aquí entonces está parte de eso ahí en el suelo. y aquí en el suelo. bueno, ya vimos, ¿verdad?, lo que son las ruinas del faro aquí en Aguadilla. Ahora vamos para otra área que para mí también son ruinas, lo único que son edificios abandonados pero con murales. Vamos a grabar esa área y a ver hasta dónde podemos llegar. Así que vamos a seguir por ahí. aquí estamos viendo ya los murales de estos edificios abandonados. Ahí vemos gente dejando su su toque de arte. aquí seguimos viendo los murales, mira, tremendo mural. No me puedo echar muy para acá porque hay una pared, pero miren, la verdad que hay arte. a cualquiera le daría miedo meterse aquí, pero pues nada, esto me acuerda a Mortal Kombat y creo que no sé si Scorpion, Susir o alguien de eso, no sé, que sepa de eso porque yo, pues, me lo puede comentar. Así que estamos viendo, ¿verdad?, los murales ahora en esta área. Luego vamos a ir para un mirador también. En el 1974, con el desmantelamiento de la base Ramey, el edificio fue puesto como una instalación naval punta Borinquen hasta que fue cerrada el 30 de abril de 1976. Qué interesante que cada esquina de este edificio abandonado tiene su mural. Mira, han venido muchas personas a hacer su graffiti y como lo he dicho, en otros lugares. miren esto, se ve medio raro. Uy, pero nada, como les iba diciendo, en cada sitio que yo grabo estos murales, me disculpan, me perdonan si es que aparece una palabra o algo raro porque de verdad no es que lo quiera grabar, es que hay tanto dibujo y tanta cosa que uno no sabe lo que está escrito o algo que signifique algo malo. Así es que me disculpan esa por si acaso. Y ahí vemos una cotorrita ahí al final. Aquí vemos un tiburón con su cámara y ese no soy yo, sabe, por si acaso. Porque yo sé que tengo cámara aquí. Así es que nada, estoy entrando por aquí para que puedan disfrutar de esta área. De hecho, miren, aquí vemos hasta una escalera, esa es la área donde yo estoy, güerrita, allá abajo. Aquí hay unas escaleras. aquí entonces vemos que hasta su dibujo con armas, mira para allá. No estamos promocionando armas, pero estamos promocionando este canal PR Ángel Rodríguez, canal de YouTube, para que usted se suscriba. No pierda tiempo, suscríbete a este canal que vas a disfrutar de todo el contenido que estamos compartiendo con cada uno de ustedes. Es un contenido para toda la familia, por eso es que cuando grabo estos lugares abandonados, le pido disculpas si es que algo raro aparece que se me pasó en la vista y no lo pude notar. Así es que seguimos por ahí. De hecho, aquí tenemos otro edificio más, ¿verdad? Pero si alguien sabe qué era lo que había aquí, acuérdense que yo no soy de esta área, yo sé que muchos de ustedes a lo mejor han pasado por aquí y se han informado más que yo, pero me gustaría saber qué eran estos edificios. Dice ahí, ¿verdad? Importante, miren, no tire basura. Yo siempre lo trato de decir en los videos porque lamentablemente cuando se tira basura las cosas se ponen feas y nos representa muy mal como isla. Por favor, cuidemos la isla, cuidemos lo nuestro y por favor, no tire basura. Y después de ver todos estos murales vamos camino hacia la torre que es nuestro último destino en este lugar. Así que pendiente a donde vamos ahora, un lugar hermoso y lindo para sacarse fotos también. Mucha gente me ha dicho, mire, no pases por esos lugares abandonados solos que son peligrosos y sí, yo lo entiendo, ¿verdad? Yo me he arriesgado a entrar a muchos lugares abandonados, pero siempre trato de estar pendiente quién está si no hay nadie para entonces poder grabar en ese lugar. Así es que seguimos orando para que todo vaya bien y yo sigo compartiendo con ustedes buen contenido. Bueno, aquí hemos llegado a la torre. Llegamos desde acá arriba. Tengo que agarrarme bien la gorra porque el viento está tan fuerte que ya me la llevo una vez y no quiero que me la vuelva a llevar. No quiero perder esta gorra, a mí me gusta. Pero miren dónde estamos, un lugar un poco alto y aquí está la bandera de Puerto Rico. yo soy boricua para que tú lo sepas. Bueno, es hora de volver ya que hay otros lugares que visitar, así es que ya estamos terminando prácticamente este video, así que vuelvo a donde empecé. Bueno familia, espero que hayas disfrutado este video hasta lo último. aquí hemos caminado a través de las ruinas del faro, a través de estos edificios abandonados pero bien pintados, así es que he disfrutado este lugar, espero que tú también lo hayas disfrutado. Así es que acuérdate de suscribirte a este canal, no olvides de darle like y también darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Ahora, escucha lo que es el mensaje final de este video, así es que seguimos. El libro de Samo capítulo 3 versículo 8 menciona que la salvación es de Jehová y sobre tu pueblo sea tu bendición. La realidad es que solo Dios puede salvarnos y por lo tanto es correcto decir que solo Él es el camino, la verdad y la vida. Si el Señor es el Salvador entonces soy yo el que está en deuda con Él y no al revés. Nunca llegará el día en que pueda hacer o dar algo que pague lo que Dios ha hecho por mí. Por eso la vida cristiana es una vida de entrega total no tratando de ganarnos lo que no podemos ganar sino agradeciendo lo que nos fue dado como un favor inmerecido. Bendiciones y hasta el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!